El gobernador regional de Puno, licenciado Germán Alejo Apasa, y el rector de la Universidad Nacional del Altiplano, doctor Paulino Machacari, firmaron un convenio específico de cooperación interinstitucional para la construcción de la Tribuna Norte del Estadio Monumental de la Una Puno. Dicho acuerdo compromete al gobierno regional de Puno a asignar presupuesto, ejecutar y supervisar la construcción de la cuarta tribuna de este recinto deportivo, conforme al monto considerado en el expediente técnico para el año 2023. Para tal fin, la Una Puno entregará el expediente técnico de la obra y entregará el terreno para dar inicio a los trabajos de edificación, convenio firmado por los titulares de ambas entidades del estadio. Habíamos asumido ese compromiso de poder encaminar el proyecto de la construcción de la cuarta tribuna. Los responsables de coordinar y asegurar la ejecución del convenio que tiene por objetivo establecer, desarrollar y garantizar acciones conjuntas a través de mecanismos de cooperación interinstitucional son el gerente regional de planeamiento presupuesto y acondicionamiento territorial y al gerente regional de infraestructura en el gobierno regional de Puno. Y en la Una Puno se designó al director general de administración y al jefe de la unidad ejecutora de inversiones.